El amor, el amor es Dios, Él murió por su amor, Él murió por ti. Dios es amor, su palabra dice así, El amor, es amor, el amor es Dios. En el corazón, el amor es Dios, En el mundo, Dios es amor, Él lo ha creado, estrello el amor, El amor, alegría al corazón, Es amor, el amor es Dios, Vida y paz, salvación, ofrece Jesús, El amor, es amor, que nos da Jesús. Dios es amor, nuestro salvador, De maldad nos limpió nuestro salvador, En el corazón, el amor es Dios, En el mundo, Dios es amor, Él lo ha creado, estrello el amor, El amor, alegría al corazón, En el mundo, Dios es amor, Él lo ha creado,